Este programa también tiene la idea de construir vocaciones científicas, algo así como un servicio a la comunidad. Y entonces queremos también contarles dónde se puede estudiar astronomía, ¿no? Así que cerremos con eso. Y que no hay edad, no hay edad para estudiar, no hay edad para aprender. Es verdad, es verdad. Podemos aprender toda la vida. Construir vocaciones no solo en los jóvenes, también en los jóvenes, pero también en gente de todas las edades. Pero bueno, entonces, licenciatura en astronomía, ¿dónde se estudia? Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad Nacional de Córdoba. Y Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Sí, tal cual. Ahí están los tres lugares donde se forman los astrónomos y astrónomas del país. Como carrera de grado, ¿no? Es una orientación dentro. Licenciatura, un doctorado eventualmente, pero son los tres polos astronómicos profesionales de la Argentina. Con altísimo reconocimiento mundial, por otro lado. Es verdad, ¿no? También uno puede quizás estudiar la carrera de física y después hacer un doctorado, ¿no? Hay gente que se especializa en astrofísica y varias. Claro, pero estas que vimos son carreras de grado en astronomía. Exactamente. Que son tres que existen en la Argentina. Y acá estamos viendo cursos de introducción a la astronomía y a la astrofotografía. Hay en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. En el Centro Cultural Rojas de la UBA. Y en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Bueno, justamente cuando decíamos que todos se pueden acercar en algún momento de su vida, hagan lo que hagan a la disciplina astronómica, más allá de que uno pueda formarse o ser autodidacta, es necesario a veces tener un tutor, algún tipo de eje. Y tanto el Planetario de Buenos Aires como Amigos de la Astronomía y el Centro Cultural Rojas de la UBA reciben, a partir de 18 años, chicos, chicas, grandes de todas las edades, donde les hacemos un puente a esta disciplina que después muchas veces los lleva a caminos realmente impensados, quizás para gente que viene de cualquier tipo de procedencia, interés. Y bueno, decimos que en estos lugares también se siembra. Eventualmente nos ha pasado muchas veces dando cursos en el Planetario que después viene, 5 o 10 años después, alguien le dice, mira, gracias a ustedes, ahora me recibí en la plata. Es lo que nos contó Andrea hoy, que empezó su carrera como astrofotógrafo después de hacer un curso en Planetario con vos. Exactamente. Tenemos en el Planetario, en Amigos de la Astronomía también y en el Centro Cultural Rojas de la UBA, la alegría enorme de que cada tantos años aparece alguien que nos dice, mira, tengo mi licenciatura en la Astronomía, pero empecé por ahí. Muy bueno, Marian, estuvo espectacular. Trajiste unos invitados de lujo, lo de las películas nos encantó, aprendimos un montón, el calendario de este año astronómico estuvo buenísimo. ¿Vos te divertiste? Bueno, pasé bárbaro, espectacular, muy contento, la verdad que muy bien. Qué bueno, genial. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar. Tenemos que terminar, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene con otro especial de verano acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la Televisión Pública. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!